Otra vez, María, les voy a cantar una canción. Si les gusta, pónganle like, suscríbanse y compartan. No me enseñaste de calidad. No me enseñaste de calidad. Venga, parece tan solo como mi caché, que cada hora es un golpe de desolación. Y es demasiado ocurrir, solo estar a tu lado. Venga, mi alma no quiere besarte, y es que mami, no toques, echa de aquí como un río. Ya tenemos todo el miedo y la esperanza. Venga, mi alma no quiere besarte, y es que mami, no toques, y es que mami, no toques, echa de aquí como un río. Ya tenemos todo el miedo, y es que mami, no toques, y es que mami, no toques, y es que mami. No me enseñaste de calidad. Hasta sin ti No voy a olvidarte Y nunca perdí Ya no hay que vuelvo En todo lo que un día fui Y esta locura De veces se abrió la excepción Y cuando me pare En estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Y un poco de amor En que mi cuerpo La pasa extrañándose Que mis sentidos Se encuentran fuera de otro Y es demasiado aburrido No estar a tu lado No hay que no me imaginaba Como eres la sola Que no estaba así Cuando estaba rota Y no sé qué ver Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste Y sin que no haber Amor, te pienso que te lo acabó, Amor, te gasto que nunca perdí. Nunca los penses, ya sé a ti, No te alegras de ti. Y te alegras de mi corazón, Y tú te has sabido que te lo perdí, No te alfienzo que te lo acabó, Y 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 no te alfienzo que te lo perdí, Y no me enseñas a todo estar de ti. Y el que me diré este corazón, Y no te alfienzo que te lo acabó, Y no te alfienzo que te lo acabó, Y no te alfienzo que te lo acabó, Gracias.